Música Te beneficia que juegas muchas personas, te llenas de valores Amistad, respeto hacia los demás Música Y estamos felices de poder compartir esta experiencia Varios papás que nos han acompañado Han dicho que es la mejor manera de apoyar no solo al colegio Sino también de ver todos lo que es la experiencia de la Gran Familia Cumbre Música Somos un equipo no solo dentro de la cancha Sino fuera respetando tanto al rival como también al medio ambiente Siempre les ha inculcado a los muchachos ayudar al próximo Y cuando jugamos pues siempre respetándolos a ellos Pero sobre todo también esforzándose ellos al máximo Tanto en el estudio como dentro de la cancha Música Nuestros colegios tienen la virtud de preparar a los jóvenes de manera integral Para las futuras etapas de formación profesional Por lo tanto nuestra responsabilidad es desarrollar todas las bases y talentos Que cada alumno tiene Tanto las fortalezas académicas Como el desarrollo de sus habilidades humanas Y en este sentido el deporte nos ayuda mucho Música 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 Música